La donación de la Cooperativa San Lorenzo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad fue una respuesta solidaria ante el pedido de la institución para gestionar la compra de un camión cisterna. Bueno, los cuerpos de bomberos habían solicitado una ayuda a la Cooperativa San Lorenzo a los efectos de que puedan gestionar en la aduana, en la documentación es pertinente para que esa cisterna pueda llegar a destino y ellos habían solicitado, y bueno, el Consejo de Administración dentro de sus posibilidades hemos donado 15 millones de guaraníes para que ellos les puedan servir de ayuda con los efectos de que puedan gestionar, principalmente para que puedan tener la documentación es pertinente y que el carro cisterna podamos tener dentro de la Ciudad de San Lorenzo y a favor de nuestros cuerpos de bomberos.